Hola a todos, buenos días. Un saludo por parte de la Asociación Colombiana de Inmunología, de su presidente el doctor Manuel Franco y de su vicepresidente el don Mario González. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Luis Fernando García desde la ciudad de Medellín. El doctor Luis Fernando García es médico, tiene una maestría y ha estado mucho tiempo vinculado al grupo de inmunología celular e inmunogenética de la Universidad de Antioquia y actualmente es profesor en mérito de la Universidad de Antioquia. Así que bienvenidos todos, con hoy vamos a estar conversando sobre algunos temas importantes de investigación y algunos centrados acerca del tema que nos compete que es COVID-19. Bienvenidos los dos. Muchas gracias John Mario. Muchas gracias John Mario y Manuel. Para mí es un placer estar con estos colegas tan apreciados y tan productivos. Realmente pues la invitación a compartir el artículo que escribimos y algunas reflexiones sobre cuál es la situación actual de la inmunología, particularmente a raíz de todo lo que estamos viviendo con el COVID-19. Bueno, entonces creo que vamos a empezar a conversar y vamos a hablar del artículo que el profe García se refería, es un artículo de revisión sobre inflamación e inmunidad en COVID-19 que ha salido recientemente en la revista Frontier in Immunology. Así que profe García, para que pueda compartir su diapositivo y empecemos esta conversación. Bueno, la primera cosa que debo explicar es por qué escribir Colombia y en marzo, abril de este año una revisión sobre COVID-19. La verdad es que cuando llega esta epidemia, luego post pandemia, para todos fue una sorpresa, fue un evento tan abrupto, que lo primero que uno dice, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Yo toda la vida he trabajado inmunología, pero he trabajado otras cosas, tuberculosis, trasplantes. Pues lógicamente quería entender qué estaba pasando con este virus, qué había detrás. Y la mirada, por supuesto, es una mirada desde la inmunología. Entonces me puse a leer muchísimo, a consultar y queda uno abrumado. Recuerdo tal vez en mitad de febrero cuando entré a Medline a ver qué había y ya había 800 publicaciones. Y empieza uno a leer y tratar de poner en orden toda la información que ya había. Y dije, bueno, lo más adecuado de pronto es sistematizar esta información y hacer una revisión, empezar a escribir algo. Empezar a escribir algo, inicialmente algo no muy ambicioso. Invité a algunas personas y todo el mundo me dijo, no estamos muy ocupados, tenemos muchos proyectos. Entonces me enfrenté a una cosa que nunca me había enfrentado, y es escribir ciencia solo. Uno siempre escribe ciencia acompañado, de sus colegas, de sus estudiantes, y resulta que los colegas no podían y yo ya no tengo estudiantes. Entonces me tengo que enfrentarme solo a eso. Y de nuevo es una experiencia muy extraña, porque cada vez que uno hace ciencia y escribe ciencia, pues lo más importante es la discusión que hay detrás. Compartir, discutir, analizar. Y aquí eso no se dio. Una vez que hice una primera versión, lo compartí con algunos colegas, con algunos colegas inmunólogos, con Gloria Vázquez, con Carlos Fernando Narváez. Ellos me dieron algunas ideas. Lo compartí con la doctora Ángela Restrepo, y bueno, me decidí y me envié. La otra cosa que era importante era que había una ventana de oportunidad. Uno tenía que saber cuándo iba a publicar esto, porque con la carrera tan loca que se estaba dando, uno sabía, esto tiene un momento dado para publicarse. El otro punto era la gran cantidad de información que estaba en los repositorios, en el medio, en el bio, que esta información todavía no ha sido revisada por pares, y se encontraba uno cosas muy buenas, pero se encontraba uno cosas muy flojas. Además, sin ser un experto en inmunovirología, a veces se sentía uno inseguro, me sentía inseguro decir si está pasando, no está pasando, qué tanto valor tiene esto. Pero ahí, de leer y leer y leer, el artículo tiene 139 referencias, pero créanme que leí 400. Lo que había ahí. Total, que fue un mes muy rico, lo disfruté muchísimo, pero con mucho trabajo. Y en ese proceso, pues no podía olvidar lo que yo he hecho toda la vida, y empecé a hacer como la misma pregunta que había hecho en tuberculosis, la misma pregunta que había hecho en trasplantes. En tuberculosis, la pregunta básica de toda la vida es qué diferencia hay en la respuesta inmune de quien hace una tuberculosis activa y quien hace una tuberculosis latente. Y en el caso de los trasplantes, la pregunta básica ha sido la misma toda la vida, porque hay unos que rechazan y otros que no rechazan. Entonces, dentro de ese mismo pensamiento, traté como de organizar las ideas de acuerdo con lo que estaba pasando con el COVID-19 y en este diagrama, que es el diagrama central de toda la revisión, pues está implícita esa misma pregunta. Porque estamos frente a una exposición al SARS-CoV-2, pero hay unos que no se infectan y otros que no. Entonces, la primera pregunta aquí es ¿por qué hay unos que no se infectan? ¿Qué pasa en los que no se infectan? La única información que tenía previa a eso era del SARS, que había estudios que mostraban que los polimorfismos de ACE2, de la enzima convertida en angiotensina 2, no se correlacionaba con la presencia del SARS. Es posible que aquí sí, pero lo más seguro es que no si nos basamos en él. Entonces, uno sí tenía que presuponer que aquí había o una situación epidemiológica, la exposición no fue tan intensa, la dosis infectante fue muy baja, pero también epidemiológicamente, y conocía casos en que las personas habían estado expuestas a la misma fuente, eran parejas, esposo y esposa, que convivieron juntos todo ese tiempo, a uno le dio y al otro no, y decía, ahí tiene que haber algo de genético. Y ese es un punto que queda ahí pendiente, que todavía no tenemos muy claro. Pero luego, los que se infectaron, había dos grandes grupos, y es un grupo, el grupo de personas que se infectan y nunca presentan síntomas. Y los otros, los que presentan síntomas, hay todo un espectro de la enfermedad. El espectro de la infección iría desde los asintomáticos a los severos, pero el espectro de la enfermedad iría desde que tienen unas manifestaciones muy leves, unas manifestaciones moderadas, y unas manifestaciones severas. Y cuando tenemos el caso de los severos, pues los desenlaces puede ser o la recuperación a la enfermedad. Entonces, tratando de entender esto, de nuevo, me centraba en los asintomáticos. Si estas personas se infectan, pero no desarrollan la enfermedad, ahí debe haber una respuesta inmune más de tipo protectora, o por lo menos, no se desarrolla la respuesta inflamatoria que vamos a encontrar, sobre todo en los severos. Y entonces, planteé como esto. Hay un... Inmunidad protectora que a medida que avanza el curso de la infección se va perdiendo y al mismo tiempo hay una respuesta inmune inflamatoria que muestra que hay una regulación inmune alterada que va aumentando hasta que llega al resultado máximo de las personas que van a fallecer. Pero también había que asumir que quienes se recuperaban, quienes se dan una infección leve, moderada o severa, dijéramos que esta parte de la inmunidad protectora le ganaba la batalla a la respuesta inflamatoria y iba a coger la recuperación. Entonces, ese es como el planteamiento básico. Cuando uno ya iba a buscar la evidencia para esto, lo primero que se encontraba, y estoy hablando fundamentalmente de lo que se publicó hasta finales de abril, esto estaba prácticamente ausente. No había estudios sobre los asintomáticos. La mayoría de los estudios estaban centrados en que estaba pasando en las formas severas. Incluso con infecciones moderadas era infecciones leves muy poquitico lo que había. Había un par de artículos sobre respuesta en pacientes con infecciones moderadas o en algunos casos había una comparación y eso me interesó y lo detallo pues en la revisión entre qué se encontraban los pacientes con infecciones enfermedades moderadas e infecciones severas. Pero los asintomáticos eran prácticamente ignorados. El peso de lo que estaba ocurriendo en este momento estaba todo enfocado en el manejo de los pacientes que estaban llegando a unidad de clavos intensivos, que estaban muriendo, tratando de encontrar la forma de manejar clínicamente lo que estaba ocurriendo. Con esto, al fin y al cabo, se recuperaban y el énfasis más de la investigación se dio en los pacientes que tenían formas severas avanzadas, de tal manera que lo que estábamos entendiendo en ese momento era más el problema de la inflamación, el problema de las alteraciones en la regulación, pero no estábamos entendiendo lo que era la inmunidad protectora. Además, yo creo que se estaba partiendo de un hecho, de un hecho y era o de una de una hipótesis que era que si había anticuerpos dirigidos contra la proteína S contra S1, esos anticuerpos iban a ser protectores. Y entonces le dejábamos eso a dos, primero, a que se desarrollara una vacuna sabiendo que eso se iba a demorar un tiempo y que esa vacuna fundamentalmente iría a inducir la producción de anticuerpos no utilizantes fundamentalmente dirigidos contra S1. Y por el otro lado, nos enredamos, y perdónenme que lo diga, yo creo que nos enredamos un poco buscando una prueba serológica que nos permitiera aproximarnos o complementar el diagnóstico molecular que se estaba haciendo y aproximarnos a entender el fenómeno de inmunidad de rebaño con los estudios de celoprevalencia. Y digo que nos enredamos un poco porque empezaron a aparecer tal cantidad de pruebas comerciales para el estudio serológico, muchas de ellas cualitativas. Entonces, redujimos esto a decir positivo o negativo y la respuesta inmune no es positivo o negativo. La respuesta inmune tiene toda una magnitud y entonces ahí los títulos nos tenían que decir mucho. Más aún, si íbamos a hacer seguimiento los pacientes tendríamos que saber así como se mide la proteína C-reactiva o la interleuptina C-6 o primero tener valores exactos que nos dijeran cuál era el título de lo que estaba pasando. Lo otro era que no teníamos claridad sobre los diferentes antígenos que íbamos a utilizar. Inclusive ustedes sobre todo Manuel y Mario han trabajado mucho estas pruebas serológicas pero la mayoría de las pruebas serológicas iniciales no estaban dirigidas contra los antígenos del S-1 sino contra antígenos de membrana o contra el nucleocapsi o contra otras cosas. Entonces empezamos a ver que no necesariamente las pruebas serológicas nos estaban correlacionando con lo que estaba pasando con la epidemia. Pero para mí como inmunólogo me parece más interesante todavía es que este virus es muy raro es muy complicado. Cuando ya se le empezó a dar alguna importancia a los asintomáticos nos encontramos con que muchos de los asintomáticos no estaban produciendo anticuerpos. Entonces estábamos pensando en que íbamos a enfrentar una inmunidad protectora con anticuerpos y resulta que los que estaban haciendo no tenían anticuerpos. Exactamente. Es un problema importantísimo. Ahí hay un punto de quebrero muy importante porque no habíamos pensado que había que rápidamente diseñar pruebas para mirar el otro componente que es el componente de la inmunidad celular. Entonces ahora ya empiezan a aparecer pruebas. Yo que todavía estamos en moro de tener un buen desarrollo de una prueba tipo cuantiferón como el que hay en tuberculosis que nos permita cuantificar la inmunidad celular. Ahí lógicamente también tenemos todo un proceso grande. Primero una cosa de investigación que nos va a mostrar dónde está fallando cuál es la falla en la regulación. Pero si queremos llevarla a la salud pública tenemos que tener una prueba que sea relativamente rápida y ahí tendríamos que para mí lo ideal sería una prueba tipo el spot que nos pueda resultar 24 o 48 horas que nos cuantifica interferón gamma. Pero es el interferón el que queremos medir o también EH17 o queremos medir alguna de las quemoquinas que están ahí entonces también eso requiere un proceso de investigación. ¿Y con qué tipo de antígenos vamos a estimular esto? Los péptidos hay afortunadamente hay muchos estudios que nos indican cuáles son los péptidos que estarían siendo reconocidos por HLA clase 2 o por HLA clase 1 pero que nos pudiéramos aplicar a estos pero también tendríamos que llegar a tener el mínimo de péptidos necesarios que nos garantice especificidad que nos garantice sensibilidad y que nos evite también un montón de posibles reacciones cruzadas que aquí también van a ser muy evidentes con otros si nos vamos para el lado de la parte de inflamación aquí hay un punto también que me parece importante y que lo hago notar en la revisión y es la poca importancia que le hemos dado y Manuel es un experto en eso a la inmunidad de mucosas a mí me sorprende me sorprende que no haya nadie que no haya nadie que haya trabajado inmunoglobulina secretoria sabiendo que el virus nos está entrando por mucosa nasal que está allí que está infectando todas las mucosas del árbol respiratorio que ahí están las células positivas y que sería muy fácil poder medir en saliva por ejemplo la inmunoglobulina secretoria me parece que hay un vacío muy grande completamente de acuerdo estamos trabajando y que puede ser un correlato de protección que hace falta con COVID-19 absolutamente absolutamente yo recuerdo que cuando yo en algún momento mirábamos para alguna cosa era muy simpático lo que hacíamos era coger una bandita de estas de oficina y poner a la persona a mascar a mascar sin tragarse la saliva yo creo que estamos en España que no podemos estar mascando eso acelera la producción de la saliva y tomábamos cada de esta saliva y la la centrifugada y la encontrábamos anticuerpos y concentraciones muy buenas de IGA y anticuerpos especificos junto a todo lo que se quisiera y pasemos ahora al tema de la inflamación entonces el tema de la inflamación desde un principio te digo lo que vamos a ver acá basados en lo que se tenía el ARS y lo que se tenía en otros perdón en el SARS aquí vamos a ver una tormenta citoquinas un síndrome de liberación de citoquinas como efectivamente está pero también nos quedamos en explicar fundamentalmente lo que estaba ocurriendo en el pulmón por el artículo pues esto esto van a pasar cosas al otro día de mandar el artículo a la revista hicieron los artículos que salieron en el Nature Review in Immunology y empezaron a salir otro par de cosas bien intensas lo dará endotelitis por ejemplo la aparición de los NERS así de neutrófilos y salió la otra información que me parece muy importante porque ya también le ha dado una aplicación clínica y es la expresión de la quinaza tipo grupo en los macrófagos en el COVID y lo digo porque ya cuando hay el ensayo clínico utilizando el inhibidor de la quinaza que muestra que son efectos positivos entonces tendríamos una inmunidad protectora pero nos fuimos a mirar la inmunidad la parte de inflamación y hemos encontrado muchísimas cosas muy interesantes pero fíjense que estábamos muy centrados en la parte respiratoria y se nos olvidó que con la endotelitis y con eso se utilizaba la coagulación intravascular de seminario y todavía en los protocolos de manejo aquí nacional por lo menos alcancé a verlo rápidamente todavía no se ha planteado algo que en el mundo se está utilizando y es anticoagular los pacientes entonces estamos desesperados por tener respiradores pero sabemos que el 50% de los que entran a los respiradores se mueren que tienen otras comorbilidades porque la cual se desinten que además de eso les están dando anticoagulación y se mejoran mucho entonces a partir de eso yo me atreví a hacer algo y en la parte final del artículo fíjense que este artículo de el 28 de abril se demoraron un mes para hacer la revisión y cuando llegaron los revisores lo primero que me dijeron entendemos lo que está pasando pero usted necesita actualizar necesita actualizar lo que ha pasado en este mes inclusive me dijeron estas tres o cuatro referencias puse esas tres o cuatro referencias y le agregué otras tantas que había visto en ese mes porque de nuevo uno aquí publica y al otro día está desactualizado está la cantidad de información que está saliendo pero dijéramos que a abril a finales de abril yo me atreví a hacer unas sugerencias y digo me atreví porque no estoy hablando le di a toda la comunidad científica y de pronto es muy muy presunfuoso dar decirles para dónde hay que ir pero de todas maneras me parecía que era un ejercicio interesante y había cosas que yo estaba seguro que había que hacerlas y que no las veía todavía en la literatura y que salían la otra cosa interesante que vale la pena mencionar es la ola la ola de investigación cuando empezamos a leer de esto en febrero y marzo el 95% de los artículos venían de China pues a medida que la ola de la epidemia pasó a Europa los europeos empezaron a publicar en abril y en este momento los que están publicando más son los norteamericanos entonces también a medida que ha ido comprometiendo determinadas poblaciones se ha ido moviendo también la ola de autorías y eso también implica una cierta mirada diferente de las cosas entonces en ese momento yo planteaba hombre necesitamos modelos experimentales ya estaban saliendo los primeros estudios hechos en macacos recuerden que los ratones no expresan ahí estuvo lo expresan en niveles muy bajos entonces el modelo de ratones que existía ya había sido desarrollado por alguien que trabajaba en SARS correcto y tenía un modelo de ratones transgénicos para ACE2 que ya en este momento se están trabajando pero hubo que rescatarlos pues en ese momento en forma acelerada y necesitamos tener muchos más modelos experimentales porque muchas de las cosas analíticas pensadas trabajan solamente desde el humano por más que tengamos a partir de nuestro mundo no las podemos lo otro que llamaba la atención es la necesidad de estudios asintomáticos ustedes ven como en el último mes han empezado a aparecer una gran cantidad de estudios asintomáticos primero anotando lo que ya dijimos que muchos de ellos son seronegativos y empiezan a mostrar que esos seronegativos tienen respuestas del impósito entonces ahí también nos empieza a aproximar y a poner más a mostrar más claramente cuál es la respuesta protectora uno pudiera pensar que los anticuerpos son más profilácticos la respuesta celular es más curativa la respuesta es más curativa de acuerdo muy importante punto está uno si uno tiene los anticuerpos pero cuáles anticuerpos séricos o será que los que realmente son profilácticos son los los que están en las en las mucosas que no hemos estudiado y pero que una vez que se infecta dependemos para la recuperación más de parte de los impósitos y el otro punto que me parece muy importante es que llevamos muy poquito tiempo con esta enfermedad entonces entender esta enfermedad necesitamos hacer cortes a largo plazo yo recuerdo un artículo que leí en que estudiaban sobrevivientes tal vez lo pasé a Manuel en algún momento sobrevivientes de SARS estudiados a 12 años y encontraban que en esos sobrevivientes de SARS a 12 años ninguno tenía anticuerpos pero el 70% tenía memoria técnica entonces hay otra tenemos que en los estudios que se están haciendo y ustedes que están activos en esa zona en ese trabajo es que estos pacientes o estos individuos estos controles o estos convivientes entren a cortes de largo plazo y aquí hay que decir algo y es lo que se está financiando en el país es a corto plazo entonces tenemos que convencer a quien corresponda de que hay que tener miradas a mucho más largo plazo primero que va a seguir puede que lleguemos a niveles endémicos y el pico grande de la pandemia pase pero también hay evidencias con influenza inclusive desde la pandemia de 1918-1919 o con el SARS de que hay algunas secuelas a largo plazo pues tenemos que tener esta gente seguir observándola desde el punto de vista clínico epidemiológico y desde el punto de vista inmunológico tenemos que entender hasta dónde va la memoria qué pico de memoria la que está ahí para poder llegar a aclarar qué está pasando ya hablamos de la genética yo creo que la genética es hay que darle duro a eso afortunadamente pues ya el grupo de Casanova con todo lo que está abriendo pero tenemos los dos niveles un nivel de la resistencia per se en aquellos que se exponen y no se enferman que está pasando ahí y yo diría que son dos fenómenos genéticos distintos un fenómeno genético el de la resistencia per se y otro genómeno que inclusive ahí puede ser más monogénico mientras que el fenómeno de la genética de la progresión de la enfermedad ya puede ser mucho más multigénico ahí pueden intervenir o intervienen mucho más en eso veo que Manuel está alzando la mano allí sí me gustaría meter ahí la cucharada porque yo creo que en esta de la progresión tenemos que verlo como dos grupos de personas como usted ya lo mencionó el grupo del doctor Casanova que está trabajando el doctor José Luis Franco con él miembro también de la COI esta progresión de la enfermedad yo creo que los menores de 50 años que tienen una salud impecable y los mayores de 50 años que tienen comorbilidades la genética es muy distinta y me gustaría y me gustaría enfatizar eso porque la genética de los de mayores de 50 años con comorbilidades ya salió ya tenemos algunos datos pero me parece supremamente importante esta genética de los menores de 50 años que puede perfectamente sobre la par con esta resistencia a la susceptibilidad esta respuesta inmune innata que le permite a uno bloquear cualquier entrada del virus y que si usted no la tiene pues sea lo que realmente le permite al virus coger vuelo y llevárselo a uno cuando no está enfermo ahora el punto que tú tocas es bien importante y en el caso pues de la progresión ya sabemos que los adultos mayores los viejitos como nos dice Tuque somos los más tenemos una gran cantidad de susceptibilidades aún no tengamos comorbilidades simplemente nuestra mayor comorbilidad es la inmunosenesencia ya nuestro sistema inmune está en otro momento y ya de hecho por eso somos susceptibles pero ese es un punto que y ojalá entráramos además de José Luis están tres áreas que está haciendo en este momento un postdoctorado con Casanova allá en la Roqueferro necesitamos definir correlatos necesitamos correlatos de enfermedad de protección y necesitamos biomarcadores y esa identificación de biomarcadores la podemos hacer precisamente en la medida en que seamos capaces de entender muy bien qué es inmunidad protectora y qué es cuáles son los fenómenos de los fenómenos inflamatorios que están ocurriendo y hay un punto ahí que quisiera y yo creo que todavía en humanos y en el caso del COVID-19 no está perfectamente claro y es en esa fase inflamatoria sigue siendo evidente que hay una que es dependiente de virus y otro virus independiente y ahí porque se puede aclarar el virus pero ya alborotamos despertamos toda la toda la inmunidad independiente del virus se sabe que cuando hay una disminución de la expresión de la enzima convertidora en quiotensina 2 se alborota todo el proceso porque la enzima se puede unir ahí al receptor y desencaer una reacción inflamatoria independiente de cualquier fenómeno inmunológico o sea estamos entrando en un fenómeno de autoinflamación que puede ser virus independiente y ese es un tema bien interesante para trabajar pero yo creo que hay que darle duro a la definición de biomarcadores que nos permitan hacer también en el caso de los pacientes un manejo más personalizado para saber quién necesita qué para ver enfocar más también las las acciones de salud pública a grupos de individuos que tienen biomarcadores de susceptibilidad mientras que también podemos desde el punto de vista de salud pública si tenemos biomarcadores de resistencia pues también liberar las cosas con un sentido más racional que se está haciendo en este momento la otra parte es ya sí Manuel sí Luis Fernando ahí en esto de los biomarcadores a mí me gustaría saber qué opinas de esta esta como dicotomía que el proceso inflamatorio es debido al sistema inmune nato o debido al sistema inmune adaptativo o sea los linfocitos T o sea yo realmente ahí estoy ahí estoy un poco digámoslo yo todavía no tengo claro si un linfocito T en un COVID severo está produciendo interleuquina 6 no he visto el primer artículo sobre eso a ver la primera cosa que uno tiene que es que no todavía no lo entendemos no lo entendemos ya hay un punto muy fino un punto de quiebre porque no hablan hablar de inmunidad innata y de inmunidad adaptativa de forma independiente es muy difícil finalmente es la inmunidad la que nos activa la inmunidad adaptativa con todos los fenómenos de procesamiento presentación de antígeno y es la inmunidad adaptativa la que finalmente activa los mecanismos efectores de la inmunidad innata entonces en donde ocurre el quiebre para que unos se controlen y otros no controlen ¿qué está pasando? nos están fallando la inmunidad nos están fallando los linfocitos T nos están fallando los linfocitos T que están dejando que toda la parte inflamatoria siga adelante o es que la parte inflamatoria en algunos individuos es tan fuerte que bloquea los linfocitos T pueden estar pasando ambas cosas yo creo y eso posiblemente nos lo van a decir más los modelos experimentales los modelos experimentales nos van a decir mucho sobre eso afortunadamente cada vez tenemos mejores herramientas para hacer estudios analíticos en humanos pero necesitamos información que venga de modelos experimentales que nos muestren eso en el cual podemos trabajar con animales que estén genéticamente manipulados en puntos claves para ver qué pasa y luego poder hacer la correlación entre esos bien sea porque estén expresando porque sean knockouts para alguna molécula clave poderlo correlacionar con lo que está pasando en los humanos pero como mencionaba la interleuquina 6 la interleuquina 6 es el problema que es producida por mucha gente es producida por muchas células pero es de los mejores biomarcadores que hay hasta el momento exactamente y de mal pronóstico y es también de los de las que se ha demostrado desde el punto de vista de ensayos clínicos que es el coincidente que el toxismo tiene un efecto positivo inmenso pues es un tratamiento muy efectivo lo que pasa es que con los números que tenemos de pacientes y el costo que tienen estos anticuerpos monoclonales pues la cosa no es práctica entonces es más fácil dar dexametasona que es muy barato y que también tiene un efecto antiinflamatorio pero uno pensaría en biomarcadores no solamente biomarcadores de pronóstico negativo como el aumento de interleuquina 6 sino que tendría que ver también otros biomarcadores de pronósticos positivos de resistencia que sean importantes y posiblemente vamos a necesitar es un set de biomarcadores posiblemente uno solo no nos va a resolver el problema de nuevo es ese punto es el que a mí me llama muchísimo la atención y que me fascina pues con monólogos entender lo que está pasando ahí los mecanismos el mecanismo extender los mecanismos inclusive hay otro punto que volviendo los anticuerpos que no sabemos el ADE que papel está jugando todavía porque nos hemos enfocado a ver los anticuerpos como método diagnóstico o como un correlato de inmunidad pero el fenómeno del ADE es muy complicado si es que los anticuerpos nos están también ayudando a agarrotar la parte inflamatoria si si con la tirosión o con la infección no productiva que está ocurriendo en macrófagos o el otro fenómeno que también es la infección no productiva de los limpositos que hace que se esté muriendo hagan muertes están exhaustos y finalmente hagan apoptosis muertes celular inducida por actuación esos fenómenos están ahí ¿Quieres decir algo Manuel? Sí no que este este fenómeno de la de la la facilitación de la infección por los anticuerpos es supremamente importante y que ya tenemos evidencia en otros modelos de coronavirus que funciona o sea esto no es que será que de golpe este virus puede no es muy posible que tenga lo importante es que es que de todas formas con las terapias de anticuerpo han visto que esto más o menos funciona bien entonces estamos más o menos bien cubiertos de que esto no es un fenómeno digámoslo el que nos vamos a meter muy grave pero pero hay que tenerlo en cuenta supremamente importante pero fíjate fíjate que ahí hay un punto que todavía uno pudiera interrogar porque en DEC que también se da pero estamos utilizando estamos utilizando por las terapias de anticuerpos suero de pacientes convalescientes o sea pacientes que se han recuperado tienen esos sueros el mismo tipo de anticuerpo para hablar por ejemplo de anticuerpos inductores de ADE que el que tienen los que no los que no los no convalescientes hay algo que de pronto pudiera preguntarse pero sigamos porque el tema pues de todas maneras el tiempo se nos reduce está el otro punto de los ensayos clínicos y yo ahí menciono dos dos tipos uno con las moléculas conocidas que ya hemos tenido pues las suficientes explicaciones complicadas con el caso de la hidroxicloroquina con el caso de algunas drogas que se han propuesto en este momento pues está algunos de los antivirales está lo de la hexametasona pero afortunadamente ya pasamos también esa primera fase eran reportes de utilización muy anecdótica de diferentes moléculas conocidas ya afortunadamente se está regulando esto y se están haciendo ensayos clínicos bien estructurados bien controlados bien revisados y luego lo que nos interesaría más a nosotros que serían las terapias basadas en respuesta inmune que sea utilizando químicos ahora con la gran cantidad de moléculas inhibidoras de algunas de las de los mediadores de la respuesta inmune y pongo como por ejemplo la molécula inhibidora de la inasa tipo bruton ya hay resultados muy interesantes porque ya estamos yendo a moléculas específicas que sabemos qué papel juegan en la respuesta inmune o también con inmunológicos a mí no me gusta mucho el término de los biológicos porque finalmente pues todo lo inmunológico es biológico pero no es un biológico común son inmunológicos no son moléculas dirigidas contra blancos muy claros de la respuesta inmune como puede ser el toxicilumab con la con la con la interleuquina 6 o el anti msp1 o algunos de los que se están utilizando o ya también las terapias los ensayos que se están haciendo con los interferones pero ahí tendríamos mucho que decir los inmunólogos no solamente no solamente en términos de dar las bases teóricas para la utilización de esos de esas moléculas sino también en el seguimiento y en la definición de los puntos finales de qué es lo que se va a medir en esos ensayos clínicos utilizando moléculas basadas en la respuesta inmune y yo creo que rápidamente las vacunas pues en este momento lo último dato que yo tengo son 160 vacunas en ensayos candidatos 160 qué barbaridad eso es eso es impresionante con toda la locura que hay a mí lo que me preocupa pues hay dos cosas una es sabemos que están todos los grandes grupos del mundo trabajando en eso todas las grandes empresas farmacéuticas y las empresas biotecnológicas trabajando en eso me preocupa la carrera sí me preocupa que a la carrera de pronto ya alguien ha sugerido que se salten pasos para ir más rápido se saltan pasos para ir más rápido y después los terminamos pagando por un lado y por el otro lado está la parte geopolítica de esto es las vacunas las vacunas no pueden ser propiedad ni pueden ser prioridad de los países más desarrollados ni de los países con mayores recursos económicos y ahí ya estoy entrando en otro campo más allá me preocupa que no los ataques contra la organización mundial de la salud pueden ir dirigidos en ese sentido porque quien tendría la capacidad de modular esto sería la organización mundial de la salud saliéndose de la organización mundial de la salud simplemente nos salimos del control y utilizamos lo que produzcamos para bien de un solo país o de unos dos países y en bien de determinados grupos poblacionales y sin importar mucho lo que ocurra en el resto del mundo o sea que ahí más allá de la parte puramente científica tenemos que preocuparnos por estos efectos y quiero terminar con dos dos anotaciones una es la frase con que termino la revisión me llamó muchísimo muchísimo la atención leyendo todas las publicaciones de SARS y MERS y la gran mayoría de los autores terminaban diciendo esperamos que estos hallazgos sirvan para cuando en un futuro tengamos otras epidemias por coronavirus no lo tuvimos en cuenta tuvimos el coronavirus casi que nos tocó volver a empezar de cero y podemos estar seguros de que en el futuro vamos a tener nuevos coronavirus que vamos a tener nuevas epidemias la otra cosa que pasó es apenas pasó la ola del SARS simplemente los fondos para investigación para investigar coronavirus se fueron a cero y entonces muchos esfuerzos que se tenían se perdieron y ahora hubo que recuperar rápidamente algunas cosas como por ejemplo el caso de los ratocitos transgénicos para esto ese es un punto y el otro es que nunca antes los inmunólogos habíamos tenido una presión tan grande de vincularnos a la salud y ese es un punto también que valía la pena que se analizar importantísimo vale muchísimas gracias profe García yo quiero hacer un comentario acerca del desarrollo de la vacuna una de las cosas por ejemplo además de recuperar los ratones el Saving Institute para desarrollo de vacunas y el Baylor College tuvieron que congelar una vacuna que tenían listas para el SARS-CoV-1 pues nuevamente la típica que volverá es congelar y es una de las digamos que está liderando porque ya llevaba un proceso entonces eso pasó porque se había perdido no habían individuos infectados se perdió el interés a pesar de que se repetía continuamente que un probable coronavirus podría afectar nuevamente a la población entera en el mundo entonces yo creo que con esto damos paso a la discusión yo quiero hacer tres comentarios del profe García que tengo aquí anotados uno es la ventana de oportunidades nosotros hicimos lo mismo en un trabajo realizado con estudiantes de la Facultad de Medicina a la Universidad de los Andes perteneciente al grupo de ciencias básicas médicas que yo perdino revisamos en abril las 200 pruebas 26 las 226 pruebas serológicas existentes hoy en día existen más de 370 y encontramos lo mismo una cosa muy parecida la mayoría estaban incompletas la descripción de los antígenos no estaba claro pero encontramos una oportunidad de hacer algo muy importante y es mirar el estado en que se encontraban esas pruebas serológicas hace tiempo la mayoría eran inmunocromatográficas reactivo no reactivo venían de China y yo creo que con eso se engolosinó el mundo y eso dio a pie a decir que las pruebas serológicas no sirven para nada que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora y obviamente teníamos anticuerpos y era lo que en esa época estábamos estudiando y hoy en día tienen anticuerpos contra otras moléculas sin embargo hoy se sabe mucho que los anticuerpos como está escrito ahí que los anticuerpos neutralizantes contra la proteína S pueden proteger y luego nos olvidamos de las células y empezaron a decir es que no hay inmunidad en SARS-CoV-2 en el COVID-19 porque no hay anticuerpos cuando empezaron los estudios celulares el primer estudio que vino del doctor Alexander Sete en La Joya en California donde se encuentra el colombiano José Mateus de la Universidad Javeriana ahora haciendo un postdoc que demostró que si había células específicas de antígeno pero una cosa muy interesante hay personas nunca infectadas que tienen células preexistentes que puede subir hasta un 80% y el papel no lo sabemos y hace dos días sale el fabuloso artículo del grupo de COVID-19 Karolinska un exhaustivo donde hay asintomáticos contactos y demuestran varias cosas uno que hay respuesta celular muy importante pero a diferencia de los anticuerpos son contra proteínas de membrana y nucleocapsido además de eso encuentran respuesta solar fuerte en personas cero negativas y hay una y lo otro para complementar eso tiene que ver con que la respuesta en los CD4 se puede hacer el fenotipo TH policular CD4 y un poquito de TH1 como se menciona también en el artículo y la CD8 si se va más hacia TH1 y algo de TH17 o sea es muy importante ahora eso es lo que sabemos en la inmunología pero la pregunta es ¿cuál es el correlato con protección en SARS-CoV-2? que es la pregunta que queda en el ambiente entonces estos son los puntos que quería mencionar Muchas gracias yo quería ahí además pues del trabajo de CETE los europeos también han tenido unos trabajos muy interesantes mostrando los holandeses y los alemanes en Francia también hay algo mostrando que hay una respuesta inmune celular del impósito que esté muy clara y lo que tú mencionas las CD8 las CD8 son en los estudios que se hicieron por ejemplo comparando pacientes con formas severas con formas moderadas haciendo lavados broncoalveolares la gran una gran diferencia era que mientras en los que tenían formas moderadas había una muy buena actividad de células CD8 en los que tenían la forma severa la actividad de los CD8 estaba completamente deprimida y lo que predominaba allí es la respuesta de macrófagos inflamatorios entonces afortunadamente ya hay unas herramientas y hay una diversidad de publicaciones bien interesante y le estamos dando importancia a los lipositos Luis Fernando y este concepto de que las CD8 están exhaustas usted si está convencido de eso yo estuve tratándome de convencerme de que o sea hay el último del grupo de CETE uno mira la CD8 y están produciendo citoquinas están terminalmente diferenciadas pero hay una respuesta bastante buena a mí este concepto del pero las CD4 están muy bien claro las CD4 están centrales de memoria y uno dice aquí yo no le veo ningún exhausto ahora no 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 de acuerdo es en quien porque ahí también podemos encontrar toda la variedad lógicamente eso sería en pacientes que de hecho ya por ser inmunosenecentes van a tener células tipo Temra más avanzadas van a estar más diferenciadas allá que tienen por severas yo creo que aquí lo que tenemos es unas respuestas de tipo celular muy robustas muy muy sanas llamémoslo así que posiblemente eso lo lo podamos estar viendo en los pacientes que ya tienen esas inflamaciones muy muy avanzadas una respuesta inflamatoria muy avanzada en que pudiera en que se va a encontrar más los defectos del impósito T y estarían las 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 Temra que además ya en los viejitos son las que tenemos con eso lo tenemos que defender claro pero hay una hay un concepto muy importante la siempre que ven un marcador inhibitorio sea PD1 CTLA4 que es lo que espera se la dice le dicen agotadas no es la función normal porque la función tiene que parar los marcadores inhibitorios se producen y esto son enfermedades cortas de dos semanas y eso lo demuestra el estudio del grupo de carlisca donde son células polifuncionales citotóxicas la C8 produce varias citoquinas interperón gamma interleuquina 2 TNF y unas expresan PD1 y otras expresan CTLA4 o sea como decir estamos acá y tenemos que parar la función entonces no siempre que haya marcadores inhibitorios significa que haya cansancio o fatiga de las células T como en este caso además que los modelos de fatiga y cansancio los vemos en enfermedades de larga crónicas de latencia de infección y donde hay una sobreexpresión entonces creo que yo tengo una pregunta para dime Manuel es un punto de Dios Mario y esto es esto es una cosa muy aguda tengo una pregunta profe García usted que fue un estudioso todavía del macrófago sistémico alveolar y que como puede hacer un paralelo en los estudios de tuberculosis porque todos los primeros estudios se fueron a culpar los macrófagos residentes a nivel pulmonar como el causante de todo el desbarajusto inmunológico como nos puede ayudar a entender esto y que posible papel o paralelo tenga con sus estudios hechos en tuberculosis yo creo que dijiste una cosa muy importante y es que en tuberculosis ese proceso ocurre en meses aquí ocurre en dos semanas entonces al igual que en tuberculosis los macrófagos alveolares residentes dijéramos es la primera línea de defensa que nos encontramos con una variedad con una diferencia grande y es el vacilio tuberculoso entra y sería fagocitado por esa zona aquí el virus entra y fundamentalmente entra los neumocitos entra el epitelio alveolar y es cuando ya hay lisis de esos neumocitos que se liberan gran cantidad de partículas virales y además se liberan todas las señales inflamatorias derivadas del daño tisular y se expone al desprenderse los neumocitos se expone toda la membrana basal del epitelio del alvéolo cuando entonces él entra casi que a jugar un papel importante los macrófagos pero ahí yo creo que no es tanto los macrófagos alveolares residentes que realmente son pocos sino todo el influjo masivo de monocitos o de macrófagos que están llegando al pulmón desde hace tiempos también se reconoce que hay una población de monocitos residentes en el intersticio de los pulmones que se estarían moviendo allí también porque de nuevo también en un principio pensamos todo lo que está ocurriendo es alveolar es la neumonía alveolar y cada vez vemos más que hay un montón de fenómenos intersticiales que son y que son los que finalmente terminan dando pues esa imagen radiológica de vidrios merilados o a la neumonitis intersticial que se presenta y que inclusive puede estar más relacionada con esa segunda fase que puede ser virus independiente pero los macrófagos aquí van a jugar siempre van a jugar un papel primero pueden ser una línea de defensa importante inicialmente controlando también los agocitando los viriones que se liberan pero también hay otro fenómeno asociado y es que se sabe que los macrófagos alveolares de las personas mayores o de los animales mayores tienen defectos responden mucho menos se activan mucho menos producen son menos resistibles al efecto del interterráneo eso está reportado en tuberculosis y está reportado en otro tipo de infecciones pero de nuevo los macrófagos residentes es una población limitada relativamente ahí lo que vamos a tener es el influjo masivo de macrófagos inflamatorios que nos van a llegar o de monocitos inflamatorios que nos van a llegar al pulmón se van a diferenciar y esos con los neutrófilos que también llegan en grandes cantidades son los que van a ser responsables de esa parte inflamatoria final grave y hay evidencia a pesar de la leucocitopenia que hay hay aumento de macrófagos inflamatorios y se cree que parte de esa leucocitopenia es por el grande influjo que hay es por el atrapamiento es por el atrapamiento la migración masiva ahora en el caso en este caso volviendo a los limpocitos la limpopenia una de las explicaciones que se ha dado también es la muerte celular inducida por activación se ha dado todo esto la fortosis que puede estar sufriendo como también el atrapamiento que se está dando a nivel pulmonar pero de nuevo es que algo que es sorprendente esto es lo que hemos aprendido en seis meses pero también es sorprendente lo que no sabemos total y este virus tan jovencito para la especie humana resultó más sabiendo de lo que pensaban Manuel inmunología antes de las últimas preguntas que les tengo para cerrar este conversatorio no yo creo que yo paro ahí yo tengo yo creo que estamos en una época llevamos desde diciembre con la epidemia COVID-19 luego se volvió pandemia pero hay dos preguntas fundamentales que yo creo que ustedes me contesten el papel de la inmunología que ya nos dijo que es muy importante por todo lo que de tratamientos de mecanismos pero el papel de la inmunología en la salud pública es la primera para que me respondan y segundo estamos tres personas excepto el doctor Franco que trabaja en virus en rotavirus y en virus respiratorios también últimamente hacemos otro tipo de investigación ¿qué va a pasar en Colombia post-COVID? ¿qué va a pasar con la financiación y con los proyectos de investigación que no tienen que ver con la crisis actual? entonces primera pregunta inmunología de salud pública segunda pregunta investigación post-COVID ¿para quién? para los dos me gustaría ver sus comentarios yo creo que Manuel que ha sido una persona que ha trabajado durante muchos años en el país con inmunología viral inclusive con infecciones virales de las mucosas tiene mucho que decir un llamado que yo le haría es todo ese conocimiento y toda esa experiencia en los modelos que he trabajado era muy bueno poderlo aplicar acá para entender la inmunidad de mucosas en esta infección en particular ¿y el papel de la salud pública profe García? a ver la inmunología siempre ha estado detrás de la salud pública una de las intervenciones más importantes yo diría la más importante en salud pública a lo largo de la historia ha sido la vacunación no en vano la única enfermada que ha sido el hombre capaz de erradicar la viruela la erradicó con una herramienta inmunológica con la vacuna escrita por Génez en 1796 y la salud pública además de utilizar esto como herramienta profiláctica también ha utilizado la inmunología como herramienta diagnóstica todas las pruebas serológicas para la gran cantidad de infecciones o la gran cantidad de enfermedades pues han sido herramientas muy importantes para la salud pública pero era algo que estaba estaba dado implícito no nos estábamos cuestionando mientras los inmunólogos estábamos la gran mayoría de nosotros trabajando en aspectos básicos o haciendo atención a los problemas inmunológicos el problema de la salud pública no nos interesaba mucho no todavía algunos por supuesto pero como inmunólogos le interesaba más al virólogo o al bacteriólogo que al inmunólogo propiamente dicho porque era el virólogo o el bacteriólogo o el micólogo el que estaba utilizando las herramientas derivadas de la inmunología para aplicarlas en una enfermedad particular pero aquí la pregunta fue directa a los inmunólogos ¿qué vamos a hacer con esto? necesitamos la gente la gente se nos está muriendo de una reacción inflamatoria se nos está muriendo de una reacción inmunológica digan algo yo creo que no estamos preparados además el lenguaje que se maneja en salud pública es muy diferente al lenguaje que manejamos los inmunólogos entonces cuando nos empiezan a hablar y nos dicen no hay inmunidad de rebaño pero ustedes no hacen monólogos expliquen nosotros nunca nos habíamos detenido seriamente a pensar qué es eso de la inmunidad de rebaño entonces me parece que es bien importante establezcernos esos nexos en este momento en el caso concreto pues Gabriela está trabajando con la secretaria de salud aquí en algún momento las personas que están manejando los epidemiólogos que están manejando la situación en Antioquia le pidieron que tuviéramos una reunión como esta para que habláramos sobre inmunología al COVID y como eso se sintaba y fue bastante interesante pero me parece que ahora en el Instituto Nacional de Salud yo creo que no hay ningún inmunólogo trabajando allí hay bacteriólogos hay virólogos pero no sé si hay algún inmunólogo trabajando directamente en el Instituto Nacional de Salud y las personas que hemos formado en los diferentes postrados de inmunología en el país no sé cuántos estén vinculados como a ese tipo de actividades hay algo que debiéramos avanzar mantener esa relación con la gente que está en salud pública explicarles estas cosas para que no sea solamente el fenómeno ya poblacional sino por qué por qué se están dando este tipo de cosas y por qué una gente se muere y otra gente no se muere muchas gracias profe Manuel yo sí soy muy optimista de que el COVID tiene que tener cosas positivas el doctor Jaime Castellanos un virólogo muy activo ahorita decía una cosa que a mí me pareció sensacional ¿cuándo en Colombia un virólogo o inmunólogo ha sido más importante que un jugador de fútbol? nunca esto ha sido como una oportunidad la otra cosa con respecto a la de salud pública yo siempre he pensado que de una forma digamos pesimista de que nuestras posibilidades de conocer son difíciles y que había que dedicarse a la ciencia básica aquí aquí fue una una cosa eminentemente práctica o sea nos tocó hacer proyectos que tengan relación con salud pública y nos tocó vincularnos con eso y esto es una cosa que yo creo que es provechosa y que como dice el profesor Luis Fernando hay que fortalecer esos esos vínculos que pueden tener cosas positivas para lado y lado ¿no? para fortalecer la salud pública y para fortalecer la ciencia básica una anotación con respecto a la que dice del futbolista y es que eso es cierto pero de todas maneras un futbolista aún sin estar jugando gana más que un inmunólogo pero a ver estamos haciendo en YouTube nosotros estamos trabajando intensamente en estos meses y ellos estén en su casa esperando que les abran los estadios ellos están ganando más que nosotros bueno la pregunta que va a pasar con nuestra investigación o la investigación que es no COVID en el post-COVID si hay un post-COVID lo que gana James pudiéramos funcionar financiar todos los proyectos de investigación que quisiéramos tener para el futuro a ver yo veo ahí yo soy optimista en muchas cosas pero no soy optimista en la forma como se está manejando el sistema nacional de investigación en este momento entonces no quiero avanzar más en eso porque no no lo tengo más muy complicado y tendría uno que tener mucho más información pero uno no ve que haya unas perspectivas claras de lo que va a pasar a menos que nos montemos en las cosas que tienen que ser de competitividad económica inmediata y eso no es yo creo que ese no es el camino no tengo nada que decir el doctor lo ha puesto muy claro muchas gracias bueno hemos terminado creo que esto ha sido muy buen conversatorio donde se ha tratado muchos de los temas de tecnología centrales queremos agradecer al profesor Luis Fernando García y al doctor Manuel Franco por su participación muchas gracias una frase despedida muchas gracias también a los grandes amigos y colegas Mario Manuel y a toda la asociación colombiana de inmunología un agradecimiento muy especial al profesor Luis Fernando García un maestro en el área al que todos hemos seguido desde hace mucho tiempo vale muchísimas gracias a todos y que estén muy bien gracias